¡Hola! Somos los alumnos de nivel secundaria y te invitamos a escuchar JBC Radio los miércoles y jueves de 2 a 3 de la tarde, donde estaremos viendo los temas más interesantes y escuchando música del momento, así que acompáñanos en jbcradio.blogspot.com. ¡Nos vemos! JBC Radio los miércoles y jueves de 2 a 3 de la tarde,